Hoy, el único ganador debe ser el Ecuador. Estas jornadas de junio han sido sin duda una lección para todos y cada quien debe poder sacar sus propias conclusiones. Por nuestra parte, nosotros sabemos que la tarea es inmensa, pero el gobierno del presidente Guillermo Lazo está dispuesto a llevarla a cabo. Somos un gobierno democráticamente electo que piensa en los más pobres, que está consciente de la vida que han tenido los menos favorecidos. Y estamos dispuestos a empezar o a continuar la formidable tarea de construir un país de paz. Vamos a ser responsables con el país. Seguramente va a haber una reacción. Unos que sí, otros que no. Pero estamos 18 días en movilización, no podemos ser también irresponsables con el país. Por lo tanto, compañeras y compañeros, yo les pido absolutamente, si necesitamos un poco de tiempo lo daremos, pero esta cuestión tiene que resolverse el día de hoy, compañeras y compañeros. Pero sí podemos respetarnos nuestras diferencias políticas e ideológicas. Y en esa medida, compañeros, en este momento lo que se está haciendo es sobre la lucha, los puntos que se han avanzado, los puntos pendientes y los puntos, compañeros, los puntos rojos que prácticamente no estamos de acuerdo. Pero sin embargo, por pacificar el país, tenemos que acceder al acta y garantizar el resto de puntos que sí hemos triunfado. Cuenten siempre con nosotros en este camino de esperanza. Que esos compromisos hagan de nosotros aquellos artesanos de la paz, de esa paz fundada en la justicia, en la libertad y en la verdad. Cuando dialogamos, siempre es posible la paz. ¡Que vive Ecuador! En ese sentido, y de conformidad con lo aquí estipulado, los presidentes de la CONAE, EFEIN y FENOCIN, declaran el cese de las movilizaciones y el retorno paulatino a los territorios, así como la suspensión de todo acto que pudiera afectar la paz y el orden público. El Gobierno Nacional se compromete a derogar el estado de excepción vigente en la medida en que se restablezca la paz en el territorio ecuatoriano. Con relación al precio de los combustibles, el Gobierno acepta implementar las siguientes medidas adicionales. Se reduce el valor del combustible diésel en 5 centavos de dólar por galón, que sumado a la anterior disminución de 10 centavos, significa una reducción total de 15 centavos de dólar por galón. Se reduce el valor de la gasolina extra y ecopais en 5 centavos de dólar por galón, que sumado a la anterior disminución de 10 centavos, significa una reducción total de 15 centavos de dólar por galón. Se trabajará en las políticas de focalización de subsidios. El Gobierno acepta implementar las siguientes medidas adicionales. Se deroga el decreto ejecutivo número 95 en materia de hidrocarburos. Se reforma el decreto ejecutivo número 151, que contiene el Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador, en el sentido de incluir que dichas actividades no podrán desarrollarse en áreas protegidas y territorios ancestrales, de conformidad con el artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador. Zonas declaradas como intangibles, zonas arqueológicas de conformidad con la ley, áreas de protección hídrica de conformidad con la ley. Se garantizará la consulta previa, libre e informada de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, considerando los estándares dictados por la CIDH y la Corte Constitucional Ecuatoriana. Se elaborará un proyecto de ley reformatorio al artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y artículos conexos. Sexto, los comparecientes acuerdan instalar una mesa de diálogo con la presencia de los garantes, con una metodología definida por las partes, para el seguimiento de acuerdos y la resolución de los temas pendientes, presentados en los 10 puntos, que tendrá una duración de 90 días. Se garantizará la presencia de las funciones del Estado relacionadas con los puntos tratados. Gracias. 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 Gracias.